Queremos revalorizar los temas humanos en la Argentina porque el tema del aborto es un tema en el cual, por ejemplo, se ha querido deshumanizar al bebé por nacer, deshumanizar la vida que hay dentro del vientre de la madre y nosotros consideramos que lo que hay que hacer es deshumanizarlo, hay que generar conciencia, información, hablar de la ciencia, de la biología, que da cuenta perfectamente de que existe un ser humano en gestación y eso es lo que principalmente hemos hecho. Junto con muchos miles de personas, ONGs, activistas de Provida, de organizaciones que están en contra del aborto, hemos logrado también algo que nos llenó de emoción que es despertar la ola celeste en el interior del país que fue la que dio la mayor respuesta y la que creo que fue determinante para lograr el rechazo en el Senado del proyecto de ley de aborto. Si antes decíamos cuidemos las dos vidas, ahora estamos empezando a decir cuidemos la familia, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros hijos que pueden estar amenazados por una cultura ideológica que pretende que en la educación sexual, fíjate que se le presta especial atención a la educación sexual, no a la matemática, a la lengua, a las ciencias sociales, a las cosas que le pueden servir para la vida a la gente. Hoy en una Argentina con desempleo, nosotros sostenemos que tiene que haber educación sexual, definitivamente, sí a la educación sexual, pero una educación sexual para la vida, para la familia, para preservar a nuestros hijos, para evitar embarazos no deseados, enfermedades, para evitar violencia contra la mujer, para evitar violencia en el hogar y no la educación sexual que viene con ideología de género, que lo que pretende es deshumanizar nuevamente al niño, ofreciéndole una multiplicidad de géneros para que elija porque no necesariamente nació ni hombre ni mujer. Ya no existe más la categoría de hombre y mujer, ahora solamente existen géneros.